Y Lima está de fiesta, por supuesto, porque estamos ya y hemos inaugurado el día de ayer los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Felicitaciones y bienvenidos a todos los atletas, los deportistas de otros países. Y a los nuestros, por supuesto, desearles la mayor de las suertes en estas competencias que no hacen sino promover la vida saludable y ver todo lo que el ser humano puede realizar. Felicitaciones y bienvenidos a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.